A ritmo de entre 350 y 400 vehículos por hora están ingresando los turistas a través del paso fronterizo de los libertadores desde Argentina a Chile según cifras entregadas por la gobernación de los Andes a soyvalparaíso.cl En contacto con este medio, la gobernadora local María Victoria Rodríguez señaló que solo durante el día de ayer ingresaron 12.000 personas, el mismo número que lo hizo durante todo el fin de semana festivo de Semana Santa en 2015. Gracias por ver el video.